Buenos días, hoy os presento un nuevo producto de Sirocco, ya sé que nos encanta la Sirocco Mirad que tenemos aquí, Sirocco Snowboard Tenemos muchas ganas de probar esto y probarlo además en Italia con la nieve que nos iremos muy pronto Una semanita estamos allí Bueno aquí nos dicen Snowboard, su gama de nieve Además nos viene también una especie de como de póster muy chulo Y como siempre Sirocco cuida los detallitos Abrimos y nos viene con su carcasa Y ojo nos viene con su super pegatina muy chula y la típica pegatina de Sirocco ¿Qué nos viene? Bueno primero nos viene una funda muy chula, ya sé que son las típicas fundas que cuando estamos esquiando En mi caso esqui porque Snowboard ha hecho algo pero soy más esquiador, ya sé que era competidor antiguamente Y claro, ¿qué sirve la funda? Pues cuando tú te la has quitado del casco, te la guardas la funda y te la metes en la chaqueta o en la parte interior Entonces, vamos a abrirla y mirar, en mi caso yo he pillado estas Sirocco que son las G1 Zermatt Que me encantan, color azul, que ya sabéis que yo tengo la chaqueta, me han hecho el favor y yo tengo la chaqueta azul del equipo italiano De ahí de lo que es mi pueblo, pues ya sé que yo competía en el segundo equipo, en super gigante, en gigante Y bueno, se supone que ya no tengo derecho a ese tipo de chaqueta pero bueno, me la he comprado y me la han dejado comprármela Así que es azul y va a quedar chulísima, ya lo veréis Bueno, varios detalles, ¿no? Como sabéis aquí es Sirocco Y bueno, ya sabéis que esta es una máscara, más que gafa para nieve, alpinismo, esquillas Es que también esto no va muy bien para alpinismo, el blues nos hubiera salvado la vida Porque si no te entra un poquito por el lado y bueno, ventísca y eso y esto va genial Bueno, lo primero que podéis ver, ¿no? Vemos que es polarizada Ya sabéis que hay tres tipos de categorías de lente para adaptarse a la luz De 1 a 3, esta es la número 2 También el precio ha salido en 80€ y con mi código de enlace sale a 40€ por ahora Así que yo creo que es un precio buenísimo Pesa muy poquillo, pasa una máscara Luego, lo bueno que tiene, son muy grandes Como veis, grandes Dan muy buena visión Como podéis ver ¡Hola! Además, como siempre, Sirocco cuida los detalles Tiene accesorios ¿Eso accesorio qué significa? Pues se pueden cambiar las lentes Lentes fotogramáticas Night Vision De colores Si la queremos rosa La queremos azule La queremos Del color que queremos Naranja Verde Glashai Además, ya sabéis que con el precio que os he dicho El envío siempre es gratuito con Sirocco Lo bueno que tenemos Bueno, pues estas lentes Lentes cilíndricas PC con protección total Para que tengamos un V de 400 de protección Además, tiene un tratamiento anti-vao Ya sabéis, para que no se empañe Que muchas veces nos pasa Cuando hay un poco de calor interno de la chaqueta Pues que se nos empaña Además, tiene cobertura anti-scratch Además, lo que notamos aquí es esta espuma Que esta espuma es una espuma Como podéis ver, súper blandita Muy, muy cómoda Además, la gafa tiene muy buena transpirabilidad Como podéis ver aquí Y abajo Tiene muy buena transpirabilidad Otra cosa que tenemos Que muchas veces me preguntáis Esta máscara, por ejemplo, es unisex Para hombres y para mujeres Como digo, cosas muy chulas El cambio de lentes Para cambiar de colores Además, la cinta que tiene Como veis La parte interior Tiene estas gomitas Que son anti-deslizantes Anti-deslizamiento Y además Ya las hemos medido Y son De aquí Aquí son 190 milímetros Y de aquí Aquí Son 100 milímetros Y... ¿Qué decís? Que están muy guapas Que están muy guapas Yo es que no me sabía ni cuál pedir Así que Nada Si las queréis Ya sabéis el código enlace En las redes sociales O abajo en la descripción Y si lo como siempre Va subiendo como... Es una pasada Precio y calidad Lo diré siempre Una pasada Por eso lo llevo en todos lados Y las pongo a prueba En las pruebas Más límite Y más difíciles que hay En una semana estamos en la nieve Las vamos a probar Las vamos a poner al límite ¿Eh? Porque también hay que ir mejorando Todos los productos No hay ningún producto Ese perfecto Así que seguimos Os dejo con estas G1 Zermat Y nos vemos Muy pronto ¡Hasta luego!